Y aquí estoy en el barrio 31 de diciembre. La alcaldía de Managua con el gobierno central están limpiando los cauces, ya que las lluvias en los próximos dos meses se aproximan para evitar inundaciones en los barrios que quedan en las zonas costeras de la capital. El kilómetro de los 65 cauces no reventidos, las 23 micropresas, estamos atendiendo 124 kilómetros de pudería y cananetas. Este es uno de los componentes principales de nuestro plan invierno, lo que es la limpieza de nuestro drenaje. Que nosotros estamos antes, durante el mes, en la limpieza y concientización, sobre todo porque es mejor algo, un trabajo compartido. Hoy quiero ponerle un ejemplo, estamos en el cauce 31 de diciembre en el distrito 6. Hoy es miércoles, pasa el camión y la familia votando en el cauce. Es un cauce de 5 kilómetros, el trabajo darnos y pedimos de corazón consideración para nuestros operarios. El cauce queda exactamente de la terminal de buses del Mayoreo, una cuadra hacia arriba. Y vean cómo está. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.